2023 sin duda el año en el que más peso está cogiendo la inteligencia artificial en este canal hemos estado viendo algunas de estas plataformas en detalle e incluso casos de uso concreto pero el vídeo de hoy va a ser un poco distinto en este caso voy a mostrar de una forma muy ágil las mejores plataformas de inteligencia artificial que hay hasta el momento y no estaremos viendo solamente una dos o tres plataformas sino que veremos más de 50 herramientas de inteligencia artificial que además estarán agrupadas en diferentes bloques suena bien pues empecemos con el primer bloque rompiendo el hielo con herramientas creativas tenemos autodraw básicamente es una plataforma de inteligencia artificial en el que nosotros dibujando como si fuera un paint no va a saber interpretar que queremos dibujar para seleccionar así realmente lo que nosotros queríamos siguiendo con los dibujos pero aumentando a nivel tendríamos envidia canvas y esta plataforma básicamente se encarga de que con tan solo unas pinceladas que nosotros estemos haciendo va a ser capaz de interpretarla pero además de transformarla una imagen totalmente realista siguiendo con el mismo bloque ahora voy a comentar algunas de diseño en 3d en primer lugar tendremos la de versity una plataforma que es capaz de convertir un texto que nosotros escribamos directamente a un espacio es decir desde esta aplicación nosotros vamos a poder describir diferentes lugares y no lo estará plasmando casi a tiempo real siguiendo con la realidad aumentada tenemos la plataforma de rimagic home y esta aplicación básicamente lo que permite es tener tu propio diseñador a través de inteligencia artificial con esta simplemente nosotros lo que tenemos que enviar es una foto de aquella habitación o zona exterior de nuestra casa que queramos redecorar o cambiar y automáticamente la inteligencia artificial se va a encargar de ofrecernos diferentes resultados para que nos podamos inspirar y hacerla de ese modo para terminar este bloque tenemos la plataforma de lumalabs y básicamente lo que nos permite es que con una grabación de vídeo que podemos hacer directamente con nuestro móvil vamos a poder hacer cualquier objeto que grabemos en un modelo de 3d y ya que estoy terminado con esta plataforma y he nombrado que para poder hacer este modelo vamos a necesitar hacer un vídeo veamos el siguiente bloque que es enfocada a los vídeos a través de la inteligencia artificial para este bloque de vídeo estaremos empezando hablando de nvidia broadcast y básicamente esto es un suite de herramientas nuevamente del grupo nvidia que nos va a permitir hacer cosas como la eliminación del ruido de fondo quitarnos a tiempo real la imagen que tengamos al fondo encuadrar también de forma automática allá donde nos dirijamos en la imagen también es capaz de quitar el ruido de la imagen para que parezca que tiene aún mayor calidad y por último y no menos importante y es capaz de simular que estás mirando de forma constante a la cámara cuando realmente estás leyendo y tus ojos están mirando a otra dirección y por si te lo estás preguntando no yo realmente no lo estoy utilizando y estoy mirando al objetivo seguimos con la plataforma de flickieye y básicamente es capaz de convertir un texto que nosotros le pongamos a un vídeo basado en inteligencia artificial que incluso va a tener voces generadas por inteligencia artificial como alternativa de ésta tendríamos también la de nvidia que básicamente es una plataforma muy similar pero que también tiene alguna capacidad de edición un poquito más avanzada con la que vamos a conseguir una forma un poco más sencilla que se adapte mejor a lo que nosotros estemos buscando seguimos con runway una plataforma que poco a poco es un todo en uno pero que realmente tiene un enfoque muy fuerte en vídeo con ésta vamos a poder nosotros pasar una descripción que nosotros le digamos a un vídeo como si fuera un fragmento de una película además otra de las cosas interesantes que nos permite es quitar cualquier objeto de un vídeo esto lo hemos estado viendo anteriormente con la plataforma imagen pero aquí directamente en el vídeo es capaz de trackearla y eliminarla skyver otra plataforma enfocada a la creación de vídeos a través de un texto seguimos con vídeo to recipes una plataforma que va a extraer de forma automática toda la información de un vídeo de cocina para que tengamos a mano todos los ingredientes que se estén utilizando en esa receta y además las instrucciones para realizarlo paso a paso de forma similar continuamos con una plataforma llamada you tldr y esta plataforma es capaz de resumirnos cualquier vídeo largo podcast pero además incluso nos va a dejar chatear con la información que se dice en ese vídeo esto realmente viene genial para pocas que son muy largos y queramos conocer una respuesta concisa a la pregunta que tengamos de la información que se está diciendo en ese vídeo continuamos con hume una plataforma que es capaz de capturar las expresiones humanas ya sea en el formato vídeo texto imagen o incluso audio y exponer las emociones que se estén expresando ahí también tenemos la de wonder dynamic y es capaz de convertir una persona que esté hablando o aparezca una escena de vídeo a un avatar que siga todas las gesticulaciones y movimientos y además que se integre perfectamente acorde al contexto y luces que aparezcan en ese vídeo además para ir cerrando este bloque de vídeo tenemos otras plataformas que son capaces de darle vida a una imagen que nosotros tengamos para ello tenemos plataformas como la de deep nostalgia que como estaréis viendo hace un pequeño movimiento a la imagen simulando como si estuviera vivo y tenemos otras plataformas como la de sinestesia de id y la que más me gusta a mí de estas tres que nos va a permitir darle vida a cualquier imagen y además con el texto que nosotros queramos a este texto nosotros vamos a poder directamente escribirlo con una voz basada en inteligencia artificial o incluso vamos a poder poner nuestra propia voz cerrado este bloque y antes de pasar al siguiente que son imágenes de inteligencia artificial aprovecho que si te gusta este vídeo dejadme un me gusta una suscripción activa la campanita ya que en el próximo vídeo estaré profundizando aún más de esa plataforma que más te interese e incluso si os gusta el tipo de vídeo haré otra recopilación con otros bloques que no hayamos tocado en este vídeo y ahora sí vamos con el siguiente bloque como primera plataforma que tenemos que mencionar en este bloque en la tan conocida Miss Journey ya que es la plataforma líder en la creación de imágenes basadas en un texto que nosotros la arrojemos pero además tener en cuenta que hay otras muchas plataformas como lexicarar blue willow instanar entre otras que estemos viendo en este vídeo aquí y además muchas de estas son gratuitas y limitadas al igual que ahora plataforma creación de imágenes con inteligencia artificial como la de leonardo hay y la de bing que también la estuvimos viendo en detalle en este otro vídeo de aquí no obstante hay otras plataformas que complementa muy bien con esta como son un microsoft design una plataforma que básicamente aparte de crearnos imágenes a través de inteligencia artificial también es capaz de mantenernos exactamente el texto que nosotros queramos poner esto nos va a ayudar mucho en hacer carteles publicaciones imágenes para email marketing etcétera de la mano tenemos la plataforma que está muy fuerte que es la de canvas y también tiene otra capa de inteligencia artificial que también nos va a permitir hacer este tipo de acciones para agilizar todos los diseños que estemos creando a través de esta plataforma siguiendo con imágenes tenemos que mencionar herramientas que nos proporcionan edición a través de inteligencia artificial para estas imágenes para ello una de las más conocidas que tenemos que mencionar es la de adobe farfly un producto que ha sacado adobe en el que a través de inteligencia artificial vamos a poder editar casi cualquier cosa de las imágenes que nosotros tengamos ahora hay que tener en cuenta que se ha fusionado con su producto principal para la edición de imágenes que es photoshop a través de este nuevo photoshop nosotros directamente simplemente pidiendo lo que nosotros queramos vamos a poder crear alternativas de la imagen añadir cualquier objeto que nosotros queramos quitarlo incluso hacer que photoshop interprete cómo contiene una imagen que realmente no tenemos más información de ella pero ojo es muy importante tener en cuenta que esta plataforma realmente es de pago pero ojo hay que tener en cuenta también que hay otras muchas plataformas basadas en inteligencia artificial que nos va a permitir editar la imagen de una forma totalmente gratuita para ello tendremos la de leonardo hay playground pixel bin y la de clip drop de todas estas herramientas estable en este otro vídeo aquí en donde la estuvimos viendo en detalle vale ya hemos visto herramientas basadas en inteligencia artificial creativa de vídeo de imágenes vamos a ver ahora la de sonidos sabía que a través del interés artificial vas a poder crear tu propia música simplemente dándole una descripción de lo que tú quieres pues para ello tenemos esta primera plataforma llamado sound draw que básicamente permite que si no encuentra la música que quería directamente crea a la través del interés artificial además tenemos mover otra alternativa que nos va a permitir poner toda la música que hayamos creado en podcast vídeos y otra generación de contenido también tenemos sound full que además de nosotros poder crear la música que nosotros queramos también cuenta con una librería de música creada a través de inteligencia artificial que nosotros también vamos a poder utilizar libre de copyright siguiendo con el bloque de sonidos y terminando el de música también nos encontramos con plataformas como la de Eleven Labs una plataforma que es capaz de convertir cualquier texto que nosotros le arrojemos a formato de voz además hay que tener en cuenta que podemos seleccionar entre muchísimas voces pero incluso vamos a poder clonar nuestra propia voz para terminar este bloque bien tenemos que mencionar adobe podcast una herramienta adobe que es capaz de convertir un audio con una muy mala calidad y un sonido muy malo a otro audio de mucha calidad y que va a parecer que incluso la ha grabado en un estudio además hay que tener en cuenta que al menos a día de hoy esta plataforma es totalmente gratuita así que si tienes algún audio que se escuche fatal échale un ojo y sube de calidad el audio como si fuera magia y en un tiempo récord entramos en el bloque de texto y evidentemente tenemos que hablar de chat gpt una plataforma que ha marcado un antes y un después en este 2023 en el que simplemente nosotros escribiéndolo en formato texto vamos a recibir cualquier información como si nos lo estuviera redactando otra persona adicionalmente hay que tener en cuenta que este chat gpt nosotros vamos a poder integrarle no solamente los plugins de la suscripción de pago sino que además hay otras gratuitas como la de iprom que nos va a permitir tener miles de prom para chat gpt y además también tenemos otras plataformas que se basan en chat gpt como la de agent gpt con esta vamos a poder conseguir tener nuestro propio chat gpt en automático es decir nosotros directamente le damos un objetivo que tenga que conseguir y esta inteligencia artificial va a hacer todo lo posible para conseguirlo lo antes posible además tenemos bing del grupo de microsoft que se basa en chat gpt 4 de open eye con estado de internet y que además es 100% gratuito esta podríamos decir que es la competencia directa del producto que ha sacado google de inteligencia artificial llamado bar otras herramientas muy similares sería la de perplexity y básicamente es que funciona con mucha gpt pero incluso nosotros vamos a poder elegir a través de qué fuente de datos se tiene que influenciar en esta inteligencia artificial para que nos arroje la respuesta incluso podemos coger youtube para que de todos los vídeos nos dé una respuesta basada en la información que hay en esa plataforma write sony copia y jasper son tres plataformas que básicamente se enfocan en la creación de contenidos que podemos utilizar en canales de marketing digital como email marketing un blog una página web o incluso anuncios de pago a día de hoy también hay plataformas como la de glass health en el que se enfoca básicamente en ser como un chat gpt pero enfocadas a las consultas médicas es decir es como tener un médico pero virtual por inteligencia artificial y para terminar este bloque de texto tened en cuenta que también hay plataformas que nos va a permitir subir un pdf muy largo y que nosotros le podamos preguntar cualquier cosa como si fuera un chat gpt pero que nos responda sólo acorde a la información de ese pdf para ello tendríamos ask your pdf o humata hay entramos y ya vamos terminando con el penúltimo bloque de proyectos y es que a través del interés artificial también vamos a poder agilizar muchísimas cosas para nuestros proyectos para ello el primero y una de las primeras cosas que nos podemos preguntar cuando vamos a hacer un proyecto es qué nombre elijo pues hay plataformas como name leaks que se enfocan en darnos una idea de diferentes nombres y además nos va a decir si ese está libre para una página web vale ya tenemos el nombre pero ahora realmente cuál va a ser el logo cómo se va a ver esta marca pues para ello tenemos también plataformas como la del logo acá en el que directamente nosotros describiendo lo que vamos a hacer nos va a ser capaz diseñado diferentes logos y básicamente toda la parte visual de tu marca a nivel de proyecto ya tenemos el nombre ya tenemos el logo ahora también vamos a poder crear páginas web por inteligencia artificial en sólo segundos y para ello hay plataformas como la de mixo con mixo directamente dándole una descripción del proyecto que nosotros tengamos va a ser capaz de crear todo el contenido de la página web desde contenido los propios logos diferentes imágenes formulario y mucho más para que realmente nosotros vamos a lanzar nuestra página web en menos de cinco minutos viendo plataformas como la de mixo ya hay actuales herramientas muy conocidas como la de elementos y es que actualmente esta plataforma que es líder desde hace años ya tiene su capa de inteligencia artificial con la que vamos a poder poner no solamente text sino que además nosotros vamos a poder describir lo que nosotros queramos hacer en formato visual y es capaz de programarnos un código para que nosotros podamos poner el estilo que nosotros queramos conseguir más allá de mencionaros el típico copa y lo de microsoft y el workspace de inteligencia artificial de google con el que vamos a poder la inteligencia artificial extrapolar la información de un email a un documento e incluso este mismo documento pasarlo a una presentación ya hay otras muchísimas plataformas en el que vamos a poder gestionar nuestros propios proyectos como es un notion o incluso un click up plataformas enfocadas a la gestión de proyectos que ahora también tienen su capa de inteligencia artificial que nos va a permitir ser muy eficiente añadiendo todo el texto que nosotros necesitemos lluvias de ideas que nos cambie el tono de algo que nos termine de redactar algo que acabamos de empezar etcétera y por terminar este bloque de proyectos tendríamos la de xmine de inteligencia artificial y de esto hice yo un vídeo por aquí en el que estuvimos viendo cómo conectar chat gpt con este mapa mental para poder convertirse información que está en formato chat a un mapa mental pero además ya directamente de esta plataforma simplemente nosotros poniendo la descripción del momento que queramos hacer xmine se va a encargar de crear ese mapa mental entrando en este bloque de bonos estaré comentando diferentes plataformas sueltas que no podía categorizar en las anteriores empezando por tutori con esta herramienta vamos a simular como si tuviéramos nuestro propio tutor para que podamos aprender cualquier cosa que nosotros necesitemos siguiendo con los aprendizajes tendremos la de quiz dolia y básicamente ésta nos va a permitir en cualquier página web en donde tengamos una información crear diferentes cartas para poder repasar toda la información que esté en esa página y seguir aprendiendo y afianzando los conceptos browser es una plataforma que nos va a permitir monitorizar en automático cualquier sitio web que nosotros le pongamos para ser alertados ante cualquier oportunidad de compra productos viviendas etcétera que nosotros necesitemos conocer de una forma rápida connective hay una plataforma de marketing automático que va a permitir que si tienes una tienda online tener una capa de personalización a tiempo real como hace amazon para que se adapte según el comportamiento en el sitio web de cada usuario además vas a poder enviar también diferentes comunicaciones personalizadas a través de diferentes canales como email push sms entre otros muchos ox solo es otra plataforma inteligencia artificial que va a permitir simplemente poniendo la url de una ficha de producto que tengas en tu tienda online poder crear un vídeo que después puedas poner incluso en medios de pago y como última plataforma que os estoy presentando tendríamos tom y básicamente es una plataforma que se encarga en hacer presentaciones pero a través de inteligencia artificial además esta herramienta la estuvimos viendo en detalle en este otro vídeo de aquí y bueno qué tan parecido es esta herramienta sin duda la inteligencia artificial no está sorprendiendo a ritmos alarmantes a mí la verdad que me ha sorprendido mucha de ella déjame por los comentarios cuál ha sido la herramienta que más te ha gustado o la que te gustaría que profundicemos más en otro vídeo además comentame también que otro bloque te gustaría que estuviera tratando en otra recopilación de herramientas de inteligencia artificial y lo estaremos viendo en otro vídeo como estamos viendo la tecnología está avanzando sin descanso y no os gusta o no esto seguramente es una tendencia que cada vez vaya más por lo que es importante conocer todas las herramientas que mejor se absten a ti y a tu objetivo para hacer que este futuro que nos viene trabaja a tu favor y nunca en contra